Bueno, ya nos vamos acercando poco a poco al final de Tecnológica 2018. Ahora llega una de las voces más reconocidas y reconocibles de este país. Tengo que recordaros antes que tengáis a mano las entradas con las que habéis venido a Tecnológica. En la mano las entradas porque tienen premio. Y lo sabremos al final quién se lleva un iPad Pro y además tarjetas regalo para Word 10. Todo el mundo con la entrada en la mano. Y ahora sí, nuestro siguiente ponente, más de uno, nunca mejor dicho más de uno, le descubrió en los informativos de Telecinco. De ahí dio el salto a Antena 3 donde demostró que además de informar también sabía entretener. Y en eso lleva mucho tiempo en la radio. Primero en Radio Nacional y ahora en la segunda parte de ese programa matutino de Onda Cero llamado Más de Uno. Él está en esa parte que es más de Meléndique de Puigdemont. ¿Vale? Para que me entendáis. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a todo un periodista con mayúsculas, Juan Ramón Lucas. Bueno. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Muy buenas noches. Yo me he preguntado en las últimas semanas, desde que me invitaron a venir, ¿qué demonios hago yo aquí? Oye, me habéis puesto menos tiempo. Esto está desde el 15. Va a 14.43. Me decían, me habían dicho que era 20. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero me voy a pasar un poquito. No mucho, pero un poquito. Me he preguntado, ¿qué demonios hago aquí? Donde ya he echado un vistazo antes, soy el más viejo de largo. Y llevo mucho tiempo en esto de la comunicación, pero lo de la tecnología es verdad que me muevo mucho en redes sociales, pero todavía se me sigue resistiendo en gran medida. Tengo que tirar de mi hijo de 16 años para entender algunas cosas. Entonces, vamos, se me ocurrió que lo único que yo puedo hablar es de mi experiencia y de la forma en que un señor como yo, con unos cuantos años ya, se enfrenta a un universo tecnológico cambiante constantemente, pero que al mismo tiempo, como ahora os contaré, lo hace a través de un medio que es el que mejor históricamente ha sabido aprovechar los cambios, la evolución de la tecnología, del progreso de las máquinas. Mirad, cuando yo empecé en esto, no os preocupéis, os voy a contar mi vida profesional, porque son 40 años, pero cuando yo empecé en esto, quizá hay alguno que le resulte difícil de creer. No había teléfonos móviles. Claro, naturalmente no nos relacionábamos más que por teléfono o por carta. Internet era una cosa que estaba en manos de los militares, investigándose, pues, a ver qué recorrido podía tener, siempre militar al principio. Y para enviar las crónicas desde un lugar cualquiera, con un magnetofón en el que habías grabado el sonido que necesitabas poner en tu crónica, desarmabas el micrófono de los teléfonos que había en las cabinas, le quitabas la tapita, la desenroscabas, colocabas unas pinzas en una especie de plataformas pequeñitas que había en el teléfono y transmitías ahí a través de eso. Digo esto porque de esto no hace más que 30 años, 35. Bueno, incluso 35 no había eso. Eso era en la radio. Y la radio ha sabido, como ningún otro medio, recorrer el camino que se iba abriendo con la evolución tecnológica. E incluso en un momento tan ferozmente cambiante como está siendo este, es el que mejor lo hace. Y no es porque yo trabaje en la radio. La radio es el medio más cálido, el medio más cercano. La radio no te permite, como ha hecho Jeff Bezos ahora en Amazon, que en las reuniones ya la gente no puede llevar PowerPoint. Prefiere que expongan. La radio no te permite PowerPoint ni esquemas. Tienes que comunicar con la palabra. Y la música y el silencio. Pero la radio ha aprovechado la innovación tecnológica para ser más radio, no para perder su identidad, como le pasa, por ejemplo, a la prensa escrita o como le puede pasar en gran medida a la televisión, que se ve condicionada por formatos que están influidos en los que se difunden a través de las redes sociales. Hay muchas veces, muchísimas veces, que noticias de televisión, imágenes de televisión, imágenes de los telediarios, son imágenes de teléfonos móviles, cada vez más. Pero la radio no. La radio, a través de la tecnología, llega más, se oye mejor. Y, por ejemplo, yo tengo aquí, a ver si no se me ha perdido. Ah, sí. Esto que no sé si lo veis. Esto es un estudio de radio. Esto es un estudio de radio. Es una aplicación que es un estudio de radio. Por ejemplo, mi programa que se llama Más de Uno y que se emite todos los días de seis a doce y media. Mi parte es la de diez a doce y media. Es un programa magnífico, porque es la primera parte de información, que está muy bien. Y luego otra vez, segundo de entretenimiento, que lo vais a pasar muy bien. Cierro paréntesis. Carlos Latre, que crea un espacio escénico radiofónico todos los martes y los jueves, tiene su estudio aquí. Desde su casa, desde donde esté actuando. Cuando no está en la radio, está aquí. Boris Izaguirre, que entra desde Miami, tiene su estudio aquí. Y eso nos permite conexión con gente que tiene cosas que contar en radio. Yo ahora podría estar haciendo un programa de radio, transmitiendo un programa de radio. En realidad, la radio está tan presente que muchos programas de televisión son en realidad radiotelevisada. Y podéis pensar en todos esos programas de debate que lo que nos están haciendo es radio, exactamente. Yo creo que la radio, por tanto, es el medio no solo más cercano y más caliente, sino el que mejor aprovecha el flujo tecnológico, el que mejor se ha adaptado a las posibilidades que ofrece la tecnología. Desde luego, cuando nosotros nos planteamos cada día la escaleta del programa, tratamos de tener en cuenta ese elemento, esa realidad. Y sabemos con lo que contamos técnica y tecnológicamente. Luego hay otro de los elementos que tiene mucho que ver con la comunicación y que a mí me preocupa mucho. Que nosotros también, ya que hablo de plantearnos el poner en marcha el programa cada día, cualquiera que hace radio. Yo creo que cualquiera que se dedica a esto del periodismo, tengo entendido que hay unos cuantos estudiantes aquí y bastantes compañeros, que es el valor que tienen las redes como fuente de información, pero el peligro que tienen. Se ha hablado aquí de lo difícil de traspasar una frontera y del riesgo que tiene el que las redes sociales sean fuente de información, casi exclusiva o principal. Hace unos días ha habido en Madrid un simpósio, un encuentro sobre fake news, sobre noticias falsas. Según el último Eurobarómetro, nosotros tenemos contacto al día con un 70%. Un 70% de las noticias que nos llegan son falsas. Un 70% de las noticias que nos llegan son falsas. Es una barbaridad. El filósofo Andoni Alonso, que os sugiero que le leáis, es alguien que reflexiona sobre las redes sociales, sobre Internet, dice que esto está muy bien, pero que hay que pagar un peaje. Y ese peaje a veces, lo ha apuntado Daniel hace un momento, es un universo de dependencias, de narcisismo, de mentira o de verdades a medias que al final termina deshumanizándonos. No quiero ser pesimista, no lo soy en absoluto. Sigo utilizando las redes sociales y avanzando en la tecnología para comunicarme que al final es lo que hago y es de lo que vivo mejor. Pero no quiero dejar de reflexionar y hacerlo en voz alta delante de todos vosotros sobre el riesgo que todo esto entraña. Hay un periodista que se llama Miguel Ángel Aguilar, que es todavía más antiguo que yo, que dice que en momentos de inundación lo que más falta hace es el agua potable. Y es así. Aquí habéis tenido unas cuantas. Y lo que más falta es el agua potable. Y yo creo que, y eso es una reflexión personal que insisto, comparto con todos vosotros hoy, el periodismo entendido como un compromiso de quien lo ejerce con la sociedad y con un derecho fundamental que es el derecho a la información, exige que nosotros tengamos la vocación de ser ese agua, ese agua potable. que no se me interprete como un cierto sectarismo profesional o como una manera de entender el periodismo como salvador del mundo. El periodismo es simplemente el ejercicio de un compromiso social. Como dice Kapuscinski, que eso es muy conocido entre los periodistas, es verdad que para ejercer el periodismo hay que ser buena persona porque piensas fundamentalmente en los demás. Lo cual no quiere decir que todos los periodistas seamos buenas personas, pero a lo mejor somos peores periodistas y somos malas personas porque, insisto, que lo nuestro es una especie de sacerdocio con la información. Entonces, afortunadamente, se ha dejado de hablar ya de esa cosa tan estúpida, voy a haber empleado otro calificativo, pero lo mantengo, lo subrayo, del periodismo ciudadano. Eso es una gilipollez y permitidme el término acaso excesivo. ¿Por qué? Porque el periodismo ciudadano puede ser, algunos juegan a ese símil como la música militar, pero yo creo que la música militar es más música que el periodismo ciudadano-periodismo. ¿Por qué? Porque cuando tú cuelgas algo en redes sociales, cuando tú cuentas algo en Instagram, cuando tú tuiteas algo o colocas en Facebook, aunque para eso Facebook es menos intenso, en Twitter o en Instagram colocas algo que es información, hay gente que cree que eso es periodismo, pero eso no es periodismo. Eso no es periodismo, no quiero decir que los instagramers no ejercen, no hagan comunicación. Yo, de lo que sé es de periodismo y de lo que hablo es de periodismo. Es otro tipo de comunicación, es como cuando los programas esos del corazón la gente se define como periodista. No, chico, tú eres otra cosa. El periodismo es este tipo de compromiso. Entonces, a lo que voy es que cuando cuando alguien cuelga algo, alguna noticia, alguna información, alguna fotografía, algún vídeo, el simple hecho de que lo cuelgue no implica que esté haciendo periodismo, aunque eso sea información, porque para hacer periodismo hay que comprometerse con la información en el sentido más amplio, verificar, contrastar, seguir, concluir. Eso es periodismo y no otra cosa. Eso es el agua potable al que digo que aspiro a que sea lo que nosotros podamos aportar. Y eso, repito, forma parte de un compromiso de un colectivo de personas que somos los que nos dedicamos a esto de comunicar y de contar lo que pasa y que tenemos las redes como fuente fundamental de información en este momento como fuente importante, no fundamental, no evidentemente está el trabajo de cada uno, como fuente importante de información y al mismo tiempo como elemento de relación. Decía antes, y es que se me ha ido un poco el discurso, os confesaré, por un paréntesis, ando en un proceso febril y hoy no estoy en mi mejor día de comunicación, pero no podía dejar de venir porque tenía curiosidad por ver cómo era un congreso de esto y cómo era la gente joven hablando de este tipo de cosas y qué podía aportar yo. Cierro paréntesis. Entonces, nosotros cuando nos planteamos el programa procuramos hacer algo que las redes sociales sí te permiten como informador o como comunicador en un medio como la radio y es el elemento para mí más positivo, es la aportación de los oyentes. Una comunicación de una doble dirección que antes no existía. Antes, el director de un periódico de un medio de comunicación decía vamos a abrir con esto, con esto y con esto y vamos a contar esto, esto y tú como compras el periódico te enteras nada más que de esto o como escuchas el programa solo ves esto. Ahora no. Ahora los oyentes, menos que los espectadores, también los espectadores, pero ahora los oyentes quieren y deben aportar no solo su opinión sino sus propuestas también de temario y nosotros pensamos en eso y las redes sociales son fundamentales para eso. Fundamentales. Mira, sobre todo el periodismo local en Estados Unidos está empezando a modificarse de una forma muy curiosa que irá llegando también aquí. Las radios locales, las pequeñas radios locales ya no son emisoras en las que un equipo informativo te propone una serie de temas y te los cuenta sino que son plataformas de relación. Es decir, llama un oyente o manda un WhatsApp o se comunica como sea y dice pasa esto en tal sitio y otro igual que las redes sociales como Waze que la gente aporta y cuenta cómo están las cosas y hay un atasco las radios están haciendo eso. Y la radio cada vez más vuelvo a decir teniendo en cuenta que las redes sociales es un flujo enorme de información en el que hay que seleccionar esa tecnología que permite las redes sociales que impulsa las redes sociales te permite que en la radio suceda también ese fenómeno de cada vez más importancia de los oyentes y la radio va a ir en esa dirección. Los oyentes no solamente llaman para decir como llaman en mi parte del programa pues hoy hemos hablado de bicis ¿a dónde van en bici? ¿qué han hecho en bici? ¿cuándo utilizan la bici? no, 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 los oyentes llaman y debe tenérseles en cuenta para opinar sobre cuestiones que se están hablando en el programa y para proponer contenidos. Y a mí me gusta lo de tirar cada vez más por esa vía de joder, voy a decir una palabra que no soporto pero emponderar a los oyentes darles poder darles permitir que lo positivo que tiene la tecnología que nos permite una relación directa con aquellos a quienes nos comunicamos lo utilicemos de verdad porque todos crecemos. O sea, a mí me enriquece que los oyentes me hagan llegar el pálpito de si lo que estoy diciendo les interesa o no. Me enriquece como profesional y a mí me enriquece más aún que los oyentes que son aquellos a quienes comunico o con quienes me comunico me sugieran contenidos. No digo que hagan mi trabajo pero sí que tengan el poder de sugerirme contenidos y hacerme críticas. A mí me pasa a veces estoy haciendo una entrevista y miras ya me he pasado ya, ¿no? Cuatro minutitos más o dos y miras redes y te dice alguien se te está yendo crudo. Eso es fantástico. Bueno, luego te dice otro eres un miserable vendido al entrevistado también. Y eso también lo puedes pensar puedes reflexionar en ese momento pues a lo mejor es verdad que le estoy dejando que se vaya crudo. Pero eso es fantástico. Esa posibilidad de relacionarte con la audiencia en el momento y en directo es una de las grandes oportunidades que nos ofrece como comunicadores la realidad tecnológica actual y que irá creciendo. Yo creo que al final no habrá robots que hagan radio como no habrá robots que hagan televisión porque faltará el elemento crucial, fundamental de la temperatura lo que llama Iñaki Gabilondo la temperatura de la radio que no es que haga mucho frío en el estudio que al China pone en el estudio para salar jamones y cuando entras allí es terrible pero porque compartimos estudios además del programa obviamente pero la temperatura se refiere a lo que tú eres capaz de conectar de comunicar de hacer llegar a quien te está escuchando. De modo que yo no sé si como conclusión si desde luego como compromiso porque insisto mi oficio y mi profesión es el compromiso y por eso también estoy aquí es que sigamos trabajando por garantizar el derecho a la información que es para lo que estamos y que aprovechemos la posibilidad de que el público a quien nos dirigimos se comunique directamente con nosotros para crecer en ese objetivo en ese compromiso que no es otro y vuelvo a decirlo que la salvaguarda de los derechos fundamentales. Muchas gracias y buenas noches. Juan Ramón Lucas oye te quedas a tomar una cerveza después ¿no? Yo sé que tú madrugas pero No puedo no puedo tomar alcohol estoy con antibiótico con un agua con gas con una Coca-Cola Unas aguas graciosas Sí Oye si alguien quiere preguntar eso no está Vamos ahí con el tiempo justo pero ¿hay alguna pregunta? Bueno luego en el networking Gracias estará Juan Ra Muchas gracias Adiós Gracias